Carmela del falso lunar en la frente se murió la encontraron colgando del techo se mató escribió una carta pero nadie la leyó ya no aguanto este martirio vida adiós esperanza vuelve a caminar quédate aquí muchos ojos se han cansado y este día no es el fin porque la vida empieza mañana, mañana seguirá mañana la vida empieza mañana Música espero que le ayude pronto a olvidar esa tentación maldita que viene y le va de arreglarlo todo con un arma y disparar esperanza vuelve a caminar quédate aquí muchos ojos se han cansado y este día no es el fin porque la vida empieza mañana, mañana seguirá mañana la vida empieza mañana Música Sanatillo apenas tiene ocho años de edad Música vagabundo a la deriva por el oriental cuando llega el hambre él ya sabe cómo actuar abre su frasco de pega y es tiempo de soñar esperanza vuelve a caminar esperanza vuelve a caminar quédate aquí muchos ojos se han cansado y este día no es el fin porque la vida empieza mañana, mañana seguirá mañana, mañana seguirá la vida empieza mañana, mañana seguirá 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 mañana ¡Gracias!